Respuestas voy cantando, cantándole a la inconformidad, no sé hasta cuánto Es que no quiero creer, es que no lo quiero creer Es que no quiero, no lo quiero creer Buscando miles de respuestas voy cantando, cantándole a la inconformidad, no sé hasta cuánto Es que no lo quiero creer, es que no lo quiero creer Es que no quiero, no lo quiero creer Desde arriba nos ven y no pueden creer Gente como nosotros no se dejen vencer Salimos a la calle y volvemos a ver Aquel hombre uniformado atacando Otra vez que se veo Analizo y creo Que las diferencias han conseguido para ellos Y por eso es que peleamos con fuerza Con inteligencia No con un disparo en el cuerpo Un aerosol en pretexto El menor de edad cayó muerto Siempre tendrían De carmen veremos Falso positivo es suceso De un inocente en pretexto Saben hablar de procesos y nunca la paz Ha sido algo concreto Buscando miles de respuestas Voy cantando Cantándole a la E Por mi lado se hasta cuando Es que no quiero creer Es que no quiero creer Es que no quiero creer Buscando miles de respuestas Voy cantando Cantándole a la E Por mi lado se hasta cuando Es que no quiero creer 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 de la vida mucho de la carta se impuso una malidad esto es una selva de cemento lo de mi cuerpo y mi alma para días está muriendo y creo analiza y veo las monas partaginas es porque peleo esto es una selva de cemento un lodo de azar de sangre en un lodo de marxilla el sol de gloria es una punta y son un lodo de salvación donde gobierne con la marxilla lo reconecto las cosas dos ojos son un hinchón un papel de guerra entre naciones entre hermanos tres situaciones bueno mis hermanos compañeros de mi infancia me han dejado en el año de fracancia y me dijeron en el muerto soy medio blanco soy medio negro ahora me canto porque me confío y me voy a robar con mi infancia ¿qué pasa? estamos muriendo pero no moro no que pare la guerra un solo segundo ya hay dióxen un solo segundo representando en las calles gracias a las estrellas ¿cómo están? ¿cómo están? ¿cómo están? ¿cómo están? ¿cómo están? cantando cantando le hará inconformidad no sé hasta cuándo es que no quiero creer o es que no logro entender es que no quiero no logro no quiero entender buscando entender respuesta por cantando cantando le hará inconformidad no sé hasta cuándo es que no quiero creer o es que no logro entender es que no quiero no logro no quiero creer Pereira, buenas tardes